Hola chicos, vamos a descubrir en detalle que son los organismos productores. ¿De acuerdo? Los organismos productores son capaces de transformar el agua y las sales minerales en materia orgánica. Nos vamos a fijar en las plantas. Las plantas, además de esto, producen oxígeno, que es necesario para que haya vida. Las plantas son los principales organismos productores de la biosfera, y llevan a cabo estas funciones que hemos dicho, crear materia orgánica, crear oxígeno, mediante sus funciones, gracias a su estructura y sus características. Fíjate, aquí tenemos distintas plantas. Vamos a ver sus partes. Primero, la flor, la parte de las plantas que es la responsable de la reproducción. El polen y los óvulos son sus estructuras reproductoras, y cuando se unen, da lugar a una nueva planta. Durante la reproducción, los granos de polen se unen con los óvulos, la polinización. A partir de ese momento, el óvulo da lugar a una semilla. El resto de la flor se transforma en fruto. Por otra parte, tenemos las hojas. Las hojas son el órgano que se encargan de la respiración, captan oxígeno y liberan dióxido de carbono, y cuando tienen luz solar, se encargan de la fotosíntesis. Transforman el dióxido de carbono en oxígeno, ¿vale? Gracias a la luz del sol. La fotosíntesis solo la hacen durante el día. Foto es luz, síntesis, durante la luz hacen la síntesis, crean oxígeno. También tenemos el tallo, esta parte de aquí, de la planta. El tallo sostiene la planta y contiene los vasos conductores que transporta la sustancia. Y finalmente la raíz que tenemos aquí abajo, que se alimenta del agua que hay a nivel de tierra. ¿Te acuerdas que los seres humanos tenemos células, verdad? Pues las plantas también. La pared celular es la estructura que da rigidez a la célula, ¿vale? Y tenemos también los cloroplastos, que están aquí dentro de la célula. Son un orgánulo que contienen el pigmento verde que llamamos clorofila, ¿vale? Es lo que les da el color verde a las plantas, los cloroplastos. Como ya te he indicado antes, dentro, bueno, las plantas crean la fotosíntesis, realizan la fotosíntesis. Pues bien, en el interior de los cloroplastos se realiza la fotosíntesis. La fotosíntesis es que el agua y el dióxido de carbono se transforman gracias a la luz del sol, ¿vale? Y se transforman en oxígeno. Ese oxígeno es necesario para que haya vida, para que funcione bien la biosfera. Repasamos. El papel de los organismos productores en los ecosistemas es clave, porque transforman agua y sales minerales en materia orgánica. Además, producen oxígeno. Los principales organismos productores, las plantas, ¿vale? Y realizan a cabo estas funciones gracias a su estructura y sus características, gracias a la fotosíntesis. ¡Hasta pronto!